Súper, es una motivación grande, ya que nosotros no esperábamos esto porque pasar un 23 de diciembre, un 24 de diciembre detrás de la reja, solamente el que está preso es el que siente. Con una cena y entrega de regalos para los hijos de mujeres privadas de la libertad, el programa Prisma, liderado por la Universidad del Magdalena, culminó oficialmente las actividades correspondientes a la vigencia 2019 en la cárcel de Santa Marta. Es un gran detalle que nos han hecho, que nos llena el alma, que nos hace sentir que estamos en un momento, que no estamos en este encierro, sino que nos sentimos, o sea, libres, entonces es algo que hay que agradecer mucho con el corazón en el alma. A propósito de esta época de fin de año, una vez más, la Alma Mater llevó una jornada llena de sonrisas e integración, que se traduce en un mensaje de esperanza para las personas que se encuentran internas en el centro penitenciario. Le agradecemos a la Universidad Magdalena el detalle que tuvo con todas las mujeres para celebrar el día de hoy, para el Día de los Niños, los detalles, la cena que nos dieron, ha sido espectacular. Cabe recordar que el Programa Integral de Intervención Social en la Prisión de Santa Marta Prisma, firmado entre Uni Magdalena y el Centro Penitenciario de la Ciudad, en febrero de este año, tiene como propósito abordar áreas de asesoría como la jurídico-penal, brindar servicios en salud, orientación en proyectos productivos y emprendimiento, así como espacios de capacitación en diferentes áreas del conocimiento. Dios es grande, poderoso, que tiene misericordia, ha venido bastante proyectos de la Universidad, Psicología ha venido y nos ha ayudado mucho. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.